¡Ah, Messie Dorian! ¿En qué puedo ayudarte? Mirabó ha muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisar al resto del consejo para hacer frente a él. Elis no ha tenido nada que ver con esto. Me juego la vida en ello. Necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Muy bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Mirabó fue envenenado con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia en particular es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde se puede conseguir acónito en concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro. Pero conozco a un boticario en Le Marat dispuesto a asaltarse tales menudencias. Gracias. Ok. ¡Arnaud! Por ahora puedo O culpar a Elise Culpar a Al compañero No sabes cuánto me alegra verte Ciudadano Creo que tenía que matar justamente al centro Pero bueno Pensé que necesitarías ayuda Creo que podré con un solo boticario Bonsoir Podría responder Otra vez Bien empleado Espera Maldita sea Vuelve aquí Más despacio Espera Venga Hombre Solo tengo unas preguntas Juego Donde le ponen las militares Juego Sigue Juego 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 ¡Sogorro! ¡Se han robado! ¡Que lo detengas! ¡No me pegues! ¿Vale? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No iba ¡Ese! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cantidad! Se la llevó de inmediato y me dijo dónde debía dejar la segunda dosis. ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Vete, pues. Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos. ¿Y bien? Tenías razón. Le dio el veneno al misterioso homicida. Y dice que llevaba una capucha, como la mía. Vaya. En toda buena historia hay tonos de gris. Si hay un traidor en nuestras filas... Eso explicaría por qué intentó culparme a mí. Toma. Es donde el boticario entregó la sustancia. ¿Y a qué esperamos? Si hay un traidor en nuestras filas... ¿Por qué haces un traidor en nuestras filas? No, 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 no. ¡F***, mi avión! ¿Y por qué? F***. ¡Suscríbete! 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 ¡El 9 en punto miro si se ha cortado! ¡Antes no voy a mirarlo! ¡La situación la paranoia va a durar! Era bloqueado 2x3 Vale Oye, espera un momento Oye, espera un momento ¿De qué lado estás? ¿De qué me acusas? Exactamente ¿Cómo estás, Arno? No, no Como, no ¿De qué me acusas? No, no ¡Vale, no! ¡Vamos! ¡Nos diáltos! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Vamos! Vale. Era continuar recto. No, no, no. Está dentro, ¿no? ¿Qué haces? Claro, esta peña se tiene que haber quedado en plan... ¿Eh? Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. ¿Y bien? Veamos cómo encuentras el rastro. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Lo comprendo. Más te vale volver pronto. Más te vale volver pronto. Vale, bien. Lo entiendo. Más te vale. Vale. Te vale. Corre, 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 vale. Sí que has tardado, mendrugo. Delek, debí adivinar que tú me descubrirías. La única pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Envenenaste a Mirabó? Él nos envenenó. La paz con los templarios es una fantasía. ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la Orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masiaf, Monteriglioni, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora hemos abandonado nuestra causa Arno. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no... No soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo y lo sabes. Vaya, qué pena. Buen intento. Por favor, Pelek. Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los templarios. Saben que eres cerca de cojones, eh. ¡Eso! Lo dicen a menudo. He hecho exactamente por eso es por lo que lo estoy haciendo. ¡Abre los ojos, chicos! He visto a templarios capaces de pasar aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. Y tú, a lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi como el gran maestre de la orden de los templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Tu padre se avergonzaría de ti! ¡Vale! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla! ¡Dime! ¿Alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? ¿No podemos encontrar otra manera, Belek? ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años! ¡Claro! ¡Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas! ¡Cuidado! ¡Vaya! Ya sabemos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura, Belek. Me lo agradecerás. Algún día. ¡Es hora de acabar! ¡Ah! listo En van m... chico m... and y y ¡Suscríbete al canal!